Saludos amigos de Venezolana de Televisión, gracias por el contacto que establecemos a esta hora desde el auditorio del Ministerio Público, donde ha llegado la Comisión Especial del Parlamento Venezolano, encargada de investigar a los involucrados en el robo de CITCO. De inmediato escuchamos declaraciones del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante. Acto con motivo de la consignación del informe final por parte de la Comisión Especial para investigar las implicaciones de partidos políticos de la derecha venezolana y diputados y diputadas. De la legislatura 2016-2021 en la conspiración para el robo de CITCO, principal activo venezolano en el extranjero. Sí, buen mediodía. Saludos a todas y a todos. Quiero en primer lugar agradecer a nuestro fiscal general, doctor Tarek William Saab, por recibirnos acá en la sede del Ministerio Público. Venimos en nombre de nuestro Poder Legislativo, de la Asamblea Nacional, además por instrucciones del presidente de nuestra Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, para consignar ante su despacho formalmente el informe definitivo de la Comisión Especial que investiga la participación de partidos políticos, la participación de diputados, diputadas, del periodo legislativo 2016-2021, en lo que hemos denominado uno de los robos más grandes en la historia de Venezuela. El robo de nuestra empresa CITCO. Presentamos, pasados días, este informe en plenaria de la Asamblea Nacional. Queremos hacer entrega del oficio que remite el presidente de la Asamblea Nacional, del informe, este informe que está acá, que además será un documento público, que fue acordado en nuestra Asamblea Nacional, que se difunda para que el pueblo conozca los detalles, los responsables del robo de CITCO. Pero además hoy traemos, compañero fiscal general, un dossier contentivo de 19 documentos considerados por nuestra Asamblea Nacional elementos probatorios. Actas de la Asamblea Nacional en desacato 2016-2021. Acuerdos aprobados por esta Asamblea Nacional 2016-2021. Juntas ACOP, que fueron designadas de manera ilegal por esta Asamblea Nacional en desacato 2016-2021, que tenían como objetivo principal, bueno, apoderarse de empresas venezolanas, de bienes venezolanos, de bienes de la República en el extranjero. Entre ellos, el más importante de los bienes de nuestra República en el extranjero, la empresa CITCO Petroleum Corporation. Pero además, el acta, copia de acta fiel, de lo que fue la sesión del 5 de febrero del 2019, donde aprueban aquel adefesio llamado Estatuto para la Transición para la Democracia. Y ahí constan qué diputados aprobaron esta acta. Y así, 19, repito, 19 anexos, documentos, elementos probatorios, que, por supuesto, demuestran lo involucrado, la implicación que tienen estos actores que forman parte del robo más grande de la historia de Venezuela, el robo de la empresa CITCO Petroleum Corporation. Hago entrega formal a nuestro Fiscal General. En primer lugar, la comunicación oficial, el informe y el conjunto de documentos, actas, elementos probatorios. Muchísimas gracias. Yo quería brevemente agregar, ¿está bien? Gracias por el ciudadano vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, que este Ministerio Público, desde el año 2017, ha venido adelantando importantes investigaciones en relación a este bochornoso caso. Una de las peores tramas de corrupción que ha conocido Venezuela en su historia republicana porque quienes cometieron estos gravísimos delitos no tuvieron cualidad alguna previa de cargo popular alguno, sino que fueron a dedo, incluso por vía, en su momento, de Twitter, para ejercer electos desde el exterior bajo la administración de Donald Trump para ejercer de facto un gobierno que buscó saquear el país, desestabilizar e incluso propiciar una invasión extranjera. Quería destacar que este informe, nosotros ya hemos estudiado algo de ello, elaborado por la Comisión Especial que investiga el robo de ciclo, incluye elementos probatorios de las implicaciones de diputadas y diputadas de la legislatura del 2018 al 2021, así como de miembros designados como integrantes de la Junta Directiva Ajoz de PDVSA Holding y Citgo Petroleum. Contiene el listado de los partidos políticos que fueron cómplices de ese robo, así como distintas organizaciones no gubernamentales. Agreguemos eso. ONG que recibieron financiamiento por parte de la Fundación Simón Bolívar de Citgo, también controlada por una directiva irrita y al margen de la ley. Ahora bien, como Ministerio Público, a partir de este momento vamos a revisar con detalle toda la información contenida de lo que usted nos ha entregado. Creemos que es un valioso documento, una investigación bastante seria, que nos va a llevar para identificar cada delito contenido, según lo establecido por nuestra legislación nacional, y por supuesto individualizar a los presuntos responsables. Para esto nosotros hemos ya designado fiscales nacionales con competencia plena, la Fiscalía número 50 y la 67, para adelantar esta investigación. Este informe, por lo que hemos visto, identifica a 351 personas. Esto es algo realmente escabroso. Las personas involucradas de diversas organizaciones y ONGs, pero todas unidas en el mismo sentido criminal. delinquir contra el país, atentar contra el patrimonio de la nación, ocasionar, unido eso al bloqueo y las sanciones, dolor, sufrimiento de nuestro pueblo, y violar masivamente los derechos humanos. Quiero igualmente destacar que aparte de estas 351 personas, aparecen 15 partidos políticos mencionados. Ahora, ya para terminar, es muy bueno recordar lo siguiente. Hay otras causas que nosotros hemos venido, ciudadanos diputados y la comisión que lo acompaña, investigando sobre el CITGO, previa a esta importantísima entrega. Yo quiero recordar que como Fiscal General de la República, anuncié en noviembre del año 2017, apenas a tres meses de ser investido en el cargo de Fiscal General de la República por la Asamblea Constituyente. Iniciamos una investigación contra la alta gerencia de CITGO Petroleum Corporation, quien en julio de ese año, firmó un acuerdo con las empresas financiadoras de la Frontier Group Management y Apolo Global Management, para solicitar préstamos bajo condiciones desfavorables para la industria, ofreciendo como garantía a la propia filial, algo increíble, lo que comprometió el patrimonio de la República. Este contrato se firmó sin contar con el beneplácito del Ejecutivo Nacional. Por este caso, fueron condenados el 26 de noviembre del año 2020 el expresidente de CITGO y cinco vicepresidentes. Entonces, fíjense que esto es una trama continuada en una escala peor. ¿Por qué es una escala peor? Porque ya es literalmente la incautación por la vía de facto a través de una delincuencia organizada, a través de una mafia de CITGO como empresa. En aquel momento, fueron condenados José Ángel Pereira, expresidente de CITGO, Torneo Vadel Recalde, Alirio José Zambrano, Jorge Luis Toledo, Gustavo Adolfo Cárdenas, José Luis Zambrano. Por los delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionarios con contratistas, legitimación de capitales y asociación. Por lo tanto, quiero destacar igualmente que además hemos adelantado investigaciones contra los integrantes de esta Junta de Ato'o para que la comisión que lo acompaña y usted tenga esa información de primera mano. igualmente designadas ilegalmente por ese corrupto y yo diría criminal gobierno llamado interino del prófugo de la justicia Juan Guaidó. En total, ya para terminar, aparte de esto que usted nos está entregando, hemos desarrollado 22 investigaciones por los delitos cometidos por ese delictivo gobierno interino. Sin embargo, quiero destacar y felicitar esa labor hecha porque lo que se nos está dando el día de hoy obviamente son elementos sumamente convincentes que van a ampliar, que van a elevar, que van a profundizar todo lo realizado hasta este momento por el Ministerio Público. Muchísimas gracias ciudadanos diputados y cuente con nuestro apoyo. Muchas gracias. Bien, escuchan ustedes las palabras del Fiscal General de la República al recibir este informe que ha presentado la Comisión Especial del Parlamento venezolano luego de una intensa investigación sobre a los implicados en este caso de la Asamblea Nacional 2016-2021. Han destacado que son más de 351 personas involucradas en esta trama, 15 partidos políticos. El Ministerio Público avanzará en las investigaciones y esta información será ampliada a lo largo de las distintas emisiones de la noticia. Por lo pronto retornamos el pase con ustedes al estudio adelante. Gracias.